con 4.000 con 4.000 escriben por whatsapp el número que está arriba y es ahí te dice afuera sigo con cuatro y medio todo y los onditas de 12 al 15 cachirullo y esa oferta es para hoy es oferta limitada ya mañana no si hoy porque necesito pagar los taxis el día de los vidas 20 hay que pagar los taxis y te voy a pagar 11.315 de taxis fíjame lo que te digo lo que te digo es correr si quieren 2.000 pesos en adelante no no sé